Bueno, la incertidumbre era que yo iba a hablar tercero, pero bueno, así es la vida. Bueno, por si no se dieron cuenta hasta ahora, esta luz me está molestando por acá, por si no se dieron cuenta, yo soy el que no tiene barba y no soy rabino. Así que yo les voy a hablar de economía. Y la verdad que cuando pensé, y ahora qué, incertidumbre, la verdad que economía sale solo, no hay que dar ninguna explicación. Es pura incertidumbre, si ustedes miran lo que pasó en la Argentina este año, la verdad que nadie lo esperaba. Hace poco circuló un video muy interesante, que donde seguramente les llegó a todos ustedes de un señor que le contaban cómo iba a ser el año, y que estaba a principio de año y le contaban, bueno, ¿se imaginan que el dólar va a llegar a 40? ¿Se imaginan que la inflación va a ser 47%? ¿Se imaginan que íbamos a tener un programa con el FMI y el tipo abría cada vez los ojos más grandes? La verdad que esto no lo imaginaba nadie. Fue toda una sorpresa, digamos, el hecho de que Argentina viviera el año que vivió. Fue un año, digamos, que no estaba en los pronósticos de nadie, ni de los economistas más ortodoxos que criticaban al gobierno porque no hacía nada de ajuste, ni por los economistas heterodoxos tipo kirchneristas que decían que el gobierno estaba ajustando demasiado. Y la verdad que lo que pasó este año fue algo que no esperábamos. Y la pregunta es ¿por qué? Un poco la conferencia. ¿Por qué pasó lo que pasó? Y lamentablemente no hay una buena respuesta. Esto va a dar seguramente a muchos más libros de los que se han escrito, porque no es obvio lo que pasó en Argentina. Los economistas somos mucho mejor en explicar lo que pasó que en predecir lo que va a venir. O sea, siempre podemos explicar por qué pasó, podemos explicar por qué vino la crisis del 2001, por qué pasaron muchas cosas. Nos cuesta mucho más explicar lo que viene. Pero de cualquier forma, esta es una excepción. Porque ha sido un año, digamos, donde la Argentina vivió una crisis que uno pensaba que nunca iba a pasar con un gobierno que habías elegido y que en un gobierno que muchos lo comparaban en términos futbolísticos con el Barcelona. Y resultó ser más parecido a Arsenal. Arsenal de Sarandí, no el Arsenal. Con lo cual, cuando yo me pregunto qué pasó, tengo algunas ideas y creo que hubo algunas explicaciones. Primero, yo creo que este gobierno sube con algunos complejos. El primer complejo es, y con algunas debilidades, que marcaron gran parte de las decisiones que tomó a lo largo de los años. Primero, era un gobierno que ganó de casualidad. O sea, realmente, cuando uno miraba las encuestas hasta julio, nadie pensaba que Macri iba a ganar. Yo estaba trabajando en los equipos de gobierno de Macri, en una fundación que se llamaba Fundación Pensar, y trabajaba ahí porque era un deporte. Yo pensaba que nunca iban a ganar. Si pensaba que iba a ganar, no iba a trabajar ahí. Pero no, en serio. Ahora, hablando en serio, yo creo que, primero, fue una derrota. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que era un gobierno débil, con minoría en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con muy pocas provincias que eran realmente de cambiemos, con lo cual no tenía una base política muy fuerte. Y del otro lado estaba el peronismo. Un peronismo que había desestabilizado en el 2001 un gobierno radical, se acuerda en el 20 de diciembre, y donde muchos pensaban que el gran desafío del gobierno de Macri no era arreglar la economía, era poder llegar al 2019 siendo gobierno, completar la primera presidencia de Macri. Entonces, ¿eso fue una debilidad en qué sentido? Que no se animaron a tomar ciertas medidas que por ahí eran necesarias. Segunda debilidad fue que probablemente fueron optimistas respecto de lo que podían hacer. Cuando recibe el gobierno de Macri, era un país con desequilibrios muy grandes. Era un país que estaba realmente al borde de una crisis. Una crisis que no pasaba, pero una crisis que claramente estaba en efervescencia y a punto de ocurrir. ¿Y por qué no ocurrió? Bueno, porque de alguna forma fueron atando con alambres el gobierno anterior para llegar y poder darle a otro gobierno para que arregle el desastre. ¿Se acuerdan que se hablaba del campo minado? De una situación muy difícil. Y el gobierno subestimó la capacidad, o sobreestimó su capacidad para resolver los temas. Se optó por un gradualismo, optó por no decir que la situación era tan difícil, optó por de alguna forma tratar de dar un mensaje de globos amarillos, alegría, y no decirle a la gente cuál era la realidad. Y en ese mensaje, que estuvo de alguna forma acompañado por las medidas que fueron tomando, tomó una actitud que la economía seguía siendo muy vulnerable. Y también tuvieron algunas medidas como de sobreoptimismo. Por ejemplo, cuando a Macri le preguntan si piensa que va a arreglar la inflación, eso fue en el año 2000, en el principio del 2016, justo cuando sumía. En ese momento su respuesta fue, no, la inflación es lo más fácil de resolver. La inflación yo la puedo resolver sin tres años, y si Sturzenegger salió a decir que la inflación iba a bajar en tres años al 5%. ¿Por qué? Y bueno, porque realmente ellos, en vez de realmente creo que analizar las complejidades que tenía la situación argentina inflacionaria, donde había que subir las tarifas hasta 10 veces, donde había que subir el tipo de cambio, donde había que hacer ajustes muy fuertes en precios relativos, que generalmente son inflacionarios, y que históricamente han sido inflacionarios, ellos pensaban que ese problema no lo iban a tener. De alguna forma, igual que hablaron de la lluvia de inversiones que iba a venir a dar el crecimiento, de alguna forma creo que subestimaron o de alguna forma subestimaron las dificultades que había y lo que iba a hacer. Y en gran parte eso también se debe, por lo menos en mi opinión, a que había como dos alas en el gobierno. Estaba el ala política y estaba el ala más tecnócrata. El ala política decía no hay que dar malas noticias, hay que cuidar la calle, tenemos que es una sociedad que está acostumbrada a piquetes, que está acostumbrada a manifestaciones, no podemos hacer, tomar o el ajuste o las medidas que hay que tomar. El otro ala más técnica decía si no hacemos esto, eventualmente vamos a tener que hacer un ajuste más grande adelante. Después. Prevaleció el ala política. Y parecía que las cosas iban bien, porque si ustedes se acuerdan el 22 de octubre, cuando fueron las elecciones de medio término, la primera elección donde realmente el gobierno, cambiemos, iba como un todo con el radicalismo, con la coalición cívica, y ahí qué pasa, el gobierno gana con el 42% de los votos. Y ahí parecía como que todo empezaba a encaminarse. El gobierno empezaba a tener más representación en el Congreso, el gobierno empezaba a tener más poder político, había ganado la elección a pesar de dos años bastante difíciles, un año 2016 muy duro, un 17% un poquito mejor. Y ahí es donde empiezan realmente los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas ahí? Primero, porque tuvieron que hacer el ajuste. Empiezan a subir las tarifas, se habían dado cuenta de que la situación fiscal no habían, que la habían descuidado y hacía falta, el déficit fiscal era muy grande, había que tomar mucha deuda y tenían que empezar a ajustar. Y la forma en que ajustaron fue cambiando la fórmula de las jubilaciones. El cambiar la fórmula de las jubilaciones empezó a haber más ruido político, fue un problema en la plaza y después vino ese fatídico que se conoce hoy como 28 de diciembre. ¿Qué pasó el 28 de diciembre? No sé si se acuerdan, una conferencia de prensa muy especial donde apareció digamos Marcos Peña, Caputo, Duhovne y Stusenegger, ya muchos no están ahí. Y ese día cambiaron la meta de inflación. Puede parecer un tema mínimo porque la inflación, la meta de inflación era 15, perdón, era 10% para el 2018, 10%, estamos hablando, eso es incertidumbre, ¿no? 10% para el 2018 y decidieron subirla al 15%, 5 puntos. No parece nada demasiado grande, ¿no es cierto? Especialmente después de lo que pasó no parecía algo tan dramático. Sin embargo, ahí lo que pasó fue que de repente nos quedamos sin política monetaria. Banco Central que hasta ese momento seguía lo que se llamaba la política de metas de inflación, una política discutida, controvertida, pero por lo menos uno sabía lo que el Banco Central pensaba y hacía, de repente se queda sin política monetaria. Y ahí empieza el disparador de lo que fue la crisis del 2018. Que por suerte me voy a dejar escribir un capítulo más en mi libro. ¿Qué fue la crisis del 2018? Bueno, ¿cómo empieza? Empieza con un tipo de cambio que empieza a subir. El tipo de cambio estaba a 17 pesos en diciembre, subió a 18 y pico hacia fines de diciembre, de repente había llegado a 20 pesos en marzo, 20 pesos en marzo, y cuando llega a 20 pesos el Banco Central se pone nervioso y empieza a decir no, ahora lo voy a fijar. Eso fue en la silla y vuelta al Central. El Central decía un día lo voy a dejar flotar, el otro día decía no, lo voy a fijar en 20. Lo fijó en 21 meses y después empezaba a haber problemas porque el tipo de cambio empieza a subir a 21, 22, 23, imagínense tenerlo en 23 ahora, y el Banco Central no le encontraba la vuelta a frenarlo y eso empezó a generar un círculo vicioso. ¿En qué sentido? El tipo de cambio se devaluaba. Cuando el tipo de cambio se devaluaba el Banco Central empezaba a defenderlo. Cuando defiende empieza a perder reservas. Al perder reservas el Banco Central empieza a tener menos munición para atacar la próxima suba del tipo de cambio porque ¿con qué defiende el tipo de cambio el Banco Central? Vendiendo reservas, vendiendo dólares. Y entramos en un círculo vicioso donde el tipo de cambio subía, bajaban reservas, subían los precios, con lo cual la gente estaba de mal humor y eso ¿cómo impactaba en todos nosotros? Empezaba a bajar la imagen positiva de Macri. El gobierno empezaba a caer en la imagen positiva y cuando el país cuando cae la imagen positiva del gobierno la gente se ponía más nerviosa, compraba más dólares, bajaban las reservas y había más inflación. Y ese círculo vicioso de alguna forma se pensó que se podía cortar yendo al Fondo Monetario Internacional. Que eran esas cosas que uno no imaginaba que iba a volver a Argentina. O sea, si uno imaginaba algo es que Argentina ya no iba a volver al fondo. Pero volvió. Y lo curioso fue que el fondo viene de la Argentina, hace un programa muy grande, 50 mil millones de dólares, el programa más grande que ha habido en América Latina, no ha habido ningún programa tan grande en América Latina, pocos países en el mundo lo habían tenido. Un programa que superó todas las expectativas en términos de monto, con lo cual uno decía ¿qué pasa? Ya está. 50 mil millones de dólares, terminó la crisis. Me acuerdo, esto fue, creo que el 20, si no recuerdo mal, era el 22 de junio que se desembolsaba la plata. El 22 de junio a la mañana nos llama el presidente del Banco Central un grupo de economistas para contarnos el programa, etcétera, etcétera, y de repente nos pregunta a todos qué pensamos que va a pasar con el tipo de cambio cuando se libera, porque a partir de ese tipo de cambio estaba ahí en 24 y con el fondo íbamos a un tipo de cambio libre. Y todos pensábamos, estaba dividida la mesa, digamos, como un, como, donde hay economistas hay por lo menos tres, si hay dos economistas hay por lo menos cuatro opiniones. Y en este caso también, una parte de la mesa decía, el tipo de cambio ya está, se va a estabilizar, se va a quedar, otra parte decía, no, acá hay que intervenir porque si dejamos flotar el tipo de cambio se va a ir muy arriba. Y, en ese momento, digamos, abre el presidente del Banco Central, que todavía era Federico Struzenegger. Y él dice, yo creo que con este programa el tipo de cambio estaba en 24 va a caer a más niveles de 23, 23.50. Abre el mercado, ¿a dónde va? ¿Dónde va siempre? Para arriba. El dólar siempre va para arriba de la Argentina. Salvo en los últimos meses que ha estado tranquilito. Entonces, ¿por qué el fondo, por qué el programa con el fondo no logró estabilizar el tipo de cambio? Y esa es una gran pregunta. La primera pregunta importante, ¿por qué un programa tan importante con tanta plata no alcanzó, no sirvió para que el tipo de cambio se estabilice, para que de alguna forma se tranquilice la inflación y vayamos hacia adelante más tranquilos? Yo creo que fue básicamente el problema que el fondo le dio la plata pero le dijo lo siguiente, esa plata la pones en una cajita y no la usás. Entonces, el Banco Central no tenía poder de fuego para intervenir. Le sacaron esa capacidad de intervenir. Al no poder intervenir el tipo de cambio siguió subiendo y ante la impotencia de, digamos, de distintas personas en el gobierno que veían como el tipo de cambio subía y el problema es que se subió el tipo de cambio subía la inflación y así vimos como la situación siguió. Hubo cambio de presidente del Banco Central, Caputo sube en agosto, no, perdón, creo que fue en julio que subió a agosto, Caputo, a partir de ahí el tipo de cambio se estabiliza pero en agosto tenemos otra corrida y el tipo de cambio se va a 38, casi 40 y recién se logra estabilizar con el segundo programa con el fondo que fue un programa mucho más duro en el sentido que tasas de interés muy altas, una política monetaria muy contractiva, no había pesos por ningún lado, sin pesos no se pueden comprar dólares y el tipo de cambio se estabilizó. Yo creo que la crisis cambiaria terminó, digamos, yo creo que en ese sentido no hay, se terminó por varias razones, primero porque el tipo de cambio se fue demasiado alto y en algún momento se va a un techo que terminan las cosas, o sea, en gran medida y eso se viene confirmando con lo que viene pasando desde el primero de octubre que es cuando sube el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sanleris y establece una política monetaria muy dura, no está interviniendo en el mercado cambiario, pero la política monetaria está sirviendo como para frenarlo. Yo creo que se encontró de alguna forma la política monetaria para poder frenar el tipo de cambio y hubo un segundo factor que tal vez la gente no menciona tanto que fue muy importante, el real, el real versilero. El real se estabilizó también en ese momento. Cuando Argentina el primero de octubre, ¿ustedes saben a cuánto estaba el real el primero de octubre? A cuatro pesos con diez. ¿Saben a cuánto estaba el peso el primero de octubre? A cuarenta y uno. Cuarenta y uno, cuatro, diez. ¿Saben cómo está hoy el real? Treinta y siete cincuenta más. Perdón, tres con setenta y cinco más o menos, por ahí. ¿Saben cuánto está el peso? Treinta y siete cincuenta, el mayorista estamos hablando. O sea, están igual. O sea, el hecho que el real se estabilizó ayudó muchísimo a la Argentina. No todo el mundo lo toma en cuenta eso, pero es un factor importante. O sea, creo que ha sido una buena política monetaria, dura, durísima, que está llevando una recesión importante, acompañado de que el mundo ha mejorado. ¿Y ahora qué? Bueno, hablar del futuro, los economistas no somos muy buenos, pero le podemos dar por lo menos lo que sí pretendo, no es decir lo que va a pasar, porque nadie lo sabe. En la vida nadie sabe lo que va a pasar. Pero sí me gustaría hacer reflexiones sobre algunos temas que me parecen importantes. Primer tema es tratar de entender qué tipo de crisis sufrió la Argentina en el 2018. Porque, digamos, cuando uno habla de crisis macroeconómicas, de las que sufrimos, de las que vivimos todos, yo veo gente que seguramente vivió más crisis que yo todavía, acá, ¿qué son las crisis? Las crisis del 81, de la salida de la tablita en el 81, 82, la década perdida de los años 80, la inferinflación del 89, la crisis del 2001, que fue, digamos, una crisis, probablemente la peor que tuvo la Argentina en su historia. Cuando uno mira todas esas crisis, en general, esas han sido las peores que ha sufrido la Argentina. Pero las crisis vienen básicamente de este tipo de crisis macroeconómicas, yo hablando de los de tres, el número tres, de que habló el Rabino Jem, yo también voy a ver el número tres. No sé qué quiere decir, él sabe mucho más que yo de eso, pero bueno, yo voy a hablar de tres tipos de crisis. Una son las crisis cambiarias. ¿Qué es una crisis cambiaria? Es básicamente cuando un país en algún momento tiene que ajustar su tipo de cambio porque hay atraso, no se puede exportar, porque ya ese tipo de cambio, con ese tipo de cambio la economía no funciona. Eso es lo que antiguamente se llamaba crisis de balance de pagos y en qué termina en una devaluación. Una crisis cambiaria es básicamente una devaluación y eso es el fin de todo. Ahora, esas son las crisis más sencillas, ¿por qué? Porque una vez que el tipo de cambio llegó a su nuevo nivel, las cosas se enderezan y la economía arranca. De esas, Argentina tiene millones, tenemos muchísima experiencia y salimos de todas. Relativamente rápido. Hay un segundo tipo de crisis que es un poco más compleja, que es cuando a una crisis cambiaria le agregamos una crisis bancaria. ¿Qué es una crisis bancaria? Es una corrida bancaria con los bancos que están insolventes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los bancos ya no funcionan, la crisis es más profunda porque empieza a afectar el crédito. Y cuando no hay crédito o los bancos no están en condiciones de dar crédito, las crisis duran más tiempo y son más complejas. Y la cosa se complica mucho más cuando viene la tercera variedad de crisis que son las crisis de deuda pública o deuda privada, que es cuando tenemos defaults. Como tuvo Argentina en el 2001, como tuvo Argentina en el 82, 83. Esas son las más duras, las más difíciles. Entonces, yo tengo esta trilogía, digamos, crisis cambiaria, bancaria y de deuda. ¿Dónde aparece esta crisis de acá? A ver, la del 2001 fue claramente una crisis de las tres. Fue la trilogía. Tuvimos devaluación, tuvimos default y hubo corrida bancaria. Esta crisis actual, ¿qué es? ¿Qué fue? Yo digo que fue porque me parece que ya pasó, pero bueno, siempre puede volver. Yo creo que en principio fue una crisis cambiaria. O sea, los bancos siguieron funcionando, no tienen problema de liquidez, sí prestan menos, pero también hay menos demanda de crédito, las tasas de interés son muy altas, pero no es una típica crisis bancaria. Los depósitos, uno entra, sale y de hecho los depósitos en dólares se han subido. Con lo cual, no es una crisis bancaria. Fue una crisis de deuda, no en el sentido estricto del default. No hubo default en la Argentina. Los bonos se siguen pagando, es cierto que vino el fondo, pero no hubo default. Sí hubo un aumento en el riesgo país. Importante, y todo hemos sufrido porque los bonos cayeron y no me pregunten cuándo van a subir, porque no sé. Pero, digamos, claramente tenemos, no ha sido una crisis de deuda. Argentina puede pagar, no está en default, ni creo que vaya a entrar en default en el futuro cercano. Con lo cual, digamos, no ha sido una crisis de deuda, ha sido una crisis cambiaria. Pero con un condimento muy importante. Esta crisis cambiaria sí afectó mucho el valor de los bonos. Los bonos, el riesgo país-argentina, el año pasado, ya pasó un año más, a fines del 2017, estaba en 350 puntos. Eso quería decir que si un bono del gobierno americano rendía 3%, un bono del gobierno argentino rendía 6,5%. Eso estaba más o menos en línea con Brasil, con otros países parecidos a Argentina. Bono brasilero, el riesgo país de Brasil era 250 puntos. O sea, Argentina rendía un punto más que Brasil. Hoy, ¿cómo está ese riesgo país? 800 puntos. O sea que, hoy un bono argentino rinde 8 puntos más que un bono de Estados Unidos, más cerca del 11%. Y un bono brasilero está rindiendo más o menos 300 o 350 puntos arriba del bono del Tesoro. O sea, Argentina claramente entró en una situación donde el mundo nos ve con un riesgo alto de default. De hecho, si uno hace un calco de probabilidades, más o menos lo que dice hoy es que en los próximos cinco años debe haber aproximadamente un 40% de default. Un riesgo alto. Eso es lo que dice el mercado. Entonces, la pregunta que me hago yo es, ¿es tan alto el riesgo de default de Argentina? ¿Es tan alto el riesgo país de Argentina? ¿Es tan alto Argentina tiene tanta deuda? Entonces, yo empiezo a descomponer el tema. ¿Tiene mucha deuda Argentina? Y bueno, ¿cómo sé si un país tiene mucha deuda y poca deuda? Lo comparo con otros. ¿Tiene más o menos deuda que Brasil y Argentina? Mucha menos. Brasil tiene más o menos 80% del PBI, Argentina tiene 50% del PBI. ¿Tiene mucha más o menos deuda que Uruguay? Parecido. Más o menos 50%, 60% del PBI debe ser la de Uruguaya, Argentina está por ahí. Entonces, ¿por qué? Y Uruguay es grado de inversión, sus bonos rinden, el riesgo país debe estar en 200 puntos, nosotros 800. Brasil 350, nosotros 800. ¿Qué pasa? Bueno, no es fácil explicarlo, o por lo menos con mi visión de que Argentina no tiene un problema serio de deuda. O sea, mi visión está en contra de todos estos que están diciendo que Argentina tiene un problema serio de deuda. ¿Cuáles son los argumentos que dice la gente por qué Argentina tiene que tener este riesgo país? Bueno, primero porque desfolteamos. Ya tenemos el prontuario, con lo cual eso nos hace un animal mucho más sospechoso. Término deuda PBI no lo veo, entonces lo que la gente dice, bueno, Argentina tiene que pagar 40 mil millones de dólares en los próximos cinco años de deuda. ¿Es mucho o poco 40, 45 mil millones, 50 mil millones? Y no, no es mucho ni es poco. Todo depende de si me prestan o no me prestan. Si me prestan no es nada, si no me prestan es mucho. A ver, yo estaba pensando lo siguiente, si yo me fuera mañana de Buenos Aires a Baniloche, me preguntan cuántos kilómetros son, son 1.600 kilómetros, más o menos 1.800 kilómetros, necesito, no sé, 200 litros de nafta. Pero yo no salgo con los 200 litros de nafta, yo salgo con el tanque lleno con 50 y a medida que va pasando el camino voy cargando nafta y cargo 4 veces y llego 3 veces cargo la afta y llego a Bariloche sin problemas. Nadie dice que para yo llegar a Bariloche tengo que salir con los 200 litros. Bueno, lo mismo pasa con la deuda, a mí me están pidiendo 40 mil millones de dólares de una cuando yo en realidad es plata que la voy necesitando en 4 años. Pero claro, si uno dice, bueno, yo salgo a Bariloche pero resulta que no sé si va a haber huelga, si las estaciones están a estar cerradas, si va a haber abastecimiento, si voy a poder llegar, ahí sí tengo que salir con los 200 litros porque no sé si llego. Si yo no tengo la certeza entre la incertidumbre de que voy a poder conseguir nafta en el camino y bueno, ahí me van a pedir mucho más y eso es lo que le piden a Argentina. Ahora, ¿qué depende de que Argentina pueda conseguir esa plata en el futuro o no? Básicamente, en mi opinión, de que haya un gobierno que sea creíble. Si el gobierno es creíble y tiene voluntad de pago y tiene capacidad de pago como Argentina va a ir teniendo, no va a ser un problema. Lo va a poder afrontar y va a ser como todos los países. ¿Ustedes piensan que hay algún país que ha pagado su deuda? No, todos los países lo refinancian. Bueno, Argentina necesita hacer lo mismo. Si a Argentina le piden que pague toda la deuda, no va a poder. Como no puede ningún país, no puede Estados Unidos, no puede Brasil, no puede Uruguay, no puede Italia. Entonces, eventualmente, yo creo que lo que va a pasar es que en gran parte dependemos de la incertidumbre política. El año que viene hay elecciones, en octubre, y esas elecciones son críticas. Porque tenemos un gobierno que tiene un prontuario claro de no pagar la deuda, o por lo menos decir que no la va a pagar, y otro que tiene que lo quiere pagar. Entonces, si vamos por el camino de la credibilidad, yo creo, digamos, que no va a haber un, porque Argentina no tiene un problema de deuda, y que todo lo que han caído los bonos van a subir. Es más, los bonos deberían valer mucho más de lo que valen hoy, en ese escenario. Ahora, en el escenario malo, donde viene alguien que quiere deshonrar la deuda, que sea una deuda legítima, etcétera, etcétera, y ahí tenemos un problema. Porque ahí no va a haber confianza, y sin confianza, ¿cómo se renueva la deuda? Ese es un poco el escenario. Ahora, muchas cosas pueden pasar, esta es parte de la incertidumbre, esta es parte de todo lo que no sabemos. Puede pasar, por ejemplo, que esta persona que hoy aparece, digamos, como la persona que, digamos, o el partido o el grupo, digamos, que dice, no, yo no voy a pagar la deuda, se dé cuenta que si no paga la deuda, va a tener un problema más grande. Y entonces, busque soluciones, negocie con el fondo y siga adelante, y en realidad no sea ese fantasma que mucha gente ve. Puede ser eso, no sabemos. Eso es lo que nos va a mantener en velo durante todo este año. ¿Ok? Porque no sabemos ni quién va a ganar, ni qué va a pasar si se gana, digamos, el grupo, digamos, que yo llamo de mala praxis. Esa es una dimensión. Pero, ¿qué más podemos esperar? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa este año? Bueno, va a ser un año difícil. La ventaja es que este año esperamos que sea un año difícil. El año pasado pensé que fue a ser fácil, pero fue difícil. Este año, por lo menos, ya sabemos que va a ser un año difícil. Estamos más preparados. Pero va a ser un año difícil. ¿Tan difícil como el 2018? No. Yo creo que va a ser mejor. No es mucho consuelo, pero bueno, pasamos del quinto subsuelo al cuarto. Pero creo que vamos a estar un poquito mejor. ¿Por qué? Primero veamos el tema de la inflación. Yo creo que no les conté, pero yo cuando llegué a Argentina, estamos viviendo la inflación del 40, 30, 25%. Yo me fui a Estados Unidos con mi familia en el año 79. Hice un doctorado en Colombia. Después estuve estudiando, trabajando y estudiando, estuve enseñando en universidades, trabajando. Y mi tema de investigación era inflación, volatilidad cambiaria, programa de estabilización, etc. Trabajé porque eran en los años, digamos, de los años 80 en América Latina, donde la inflación era 100%, 1000%, y había programa de estabilización de todos los colores, austral, cruzado. De todos los colores había planes de estabilización. Acá, tablitas. Yo llego a Argentina en el año 94, convertibilidad. ¿Qué decir convertibilidad? Tipo de cambio fijo. ¿Inflación cuánto era? 2%. Digo, ¿qué hago con todo eso? Con todo lo que estudié, con todo lo que trabajé. Bueno, pero Argentina da revancha, digamos, ¿no? Es un país que siempre vuelve a hacer las cosas que hizo siempre. Entonces, puedo usar los conocimientos un poco de esos años para tratar de entender un poco cómo veo yo la inflación del año que viene. Perdón, de este año ya. Yo creo, digamos, ¿por qué digo que creo que va a ser un año mejor? Primero, que el golpe inflacionario ya pasó. O sea, ¿por qué fue una inflación tan alta el año pasado, 47%? Fundamentalmente porque se devaluó mucho, una devaluación del 100% o más. Subieron las tarifas mucho. Entonces, hubo mucho shock a los precios que este año seguramente no se van a dar. O sea, no es que no se van a dar, va a ser más chico. Vamos a volver más a donde estábamos, seguramente a una inflación entre 28% y 30%. Que, tan lejos del paraíso, pero por lo menos estamos más lejos del infierno. O no vamos hacia el infierno. ¿Qué otra cosa creo yo en términos de actividad? Yo creo que este año la actividad, el año 2018, la actividad sufrió mucho, de hecho, vamos a tener una economía, los números no están finales, pero todo indica que va a haber caído alrededor de 1,8% la economía el año pasado, el 2018, pero cayó mucho, digamos, por la inestabilidad cambiar y etcétera. Yo creo que este año, digamos, las cosas están un poquito más claras. Eso de que lo peor ya pasó no se puede decir porque no se sabe y los que lo dijeron se equivocaron siempre. Así que no voy a decir lo peor ya pasó, pero todo indicaría que este año va a haber, por lo menos de diciembre a diciembre va a empezar la economía a crecer un poco. No mucho, pero este año cuando uno mira diciembre a diciembre la economía va a haber caído 7% y el año que viene diciembre a diciembre va a subir, calculamos, alrededor de 3%. Que no es un crecimiento espectacular, especialmente volvemos de muy abajo, pero va a haber algo de crecimiento. Y habrá que esperar un poco a ver cómo se da la dinámica electoral. ¿Cuáles son las amenazas a ese escenario? Bueno, la amenaza fundamental acá es la estabilidad cambiaria. La estabilidad cambiaria es central en mi opinión y ahí yo tengo visiones un poco mezcladas. Por un lado, yo creo que, digamos, el tipo de cambio ya está suficientemente alto como para que no se vuelva a escapar. ¿Algo se tiene que escapar? Sí, porque tenemos inflación, entonces tiene que, por lo menos, ir acompañando la inflación. Por lo menos, el tipo de cambio, si se termina el año alrededor del 37, 38, debía terminar 48, 50, cómodo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que tenemos elecciones a partir de marzo de este año. Primarias, en provincias, gobernadores, y tenemos, por supuesto, algunas fechas claves como junio, no sé qué día, no me acuerdo qué día es junio, creo que es 22, pero no estoy seguro, donde se tienen que anunciar las candidaturas a presidente. Y vamos a ver encuestas, algunas encuestas van a salir bien, otras van a salir mal, y el mercado va a estar muy pendiente de eso. Con lo cual, seguramente va a haber incertidumbre, volatilidad. ¿Ok? Entonces, y aparte tenemos, no solamente acá, sino que tenemos un tuitero allá en el norte, que cada tanto se manda algún tweet que revoluciona el mercado mundial, y que es incontrolable, es peor que Cristina. Más incertidumbre. Con lo cual, digamos, a pesar de que yo soy cautamente optimista con respecto a que vamos a tener un año un poco mejor que el año pasado, hay que saber, digamos, que no va a ser un año fácil. Y que hay muchos factores, digamos, que hacen que este año no vaya a ser fácil. Pero, yo creo que si llegamos, más o menos, en una pieza, más enteritos, al final del año que viene, Argentina va a estar en muchas mejores condiciones de tener un ciclo de crecimiento de crecimiento con estabilidad. ¿Por qué? Porque aunque costó, yo creo que a partir de lo que se viene del programa con el fondo, de lo que se viene haciendo este año, se ha logrado, de alguna forma, reducir los desequilibrios macroeconómicos de Argentina, que son los que históricamente llevaron a las grandes crisis. Vamos a tener menos déficit externos, vamos a tener un tipo de cambio competitivo, vamos a tener menos déficit fiscal, vamos a haber corregido los precios relativos, fundamentalmente las tarifas. O sea, Argentina va a tener una nueva oportunidad para encaminarse. Dicen que las crisis son oportunidades. ¿No es cierto? Tenemos que Argentina tiene una tradición. Argentina no solamente tiene eso de crisis de oportunidad, sino que tiene la tradición de hacer de cada oportunidad una crisis. Esperemos que esta vez sea diferente. Gracias. 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 Gracias.